Hola amigos de Perras Cristianas, estamos aquí en una nueva entrega de Perras Cristianas. Y bueno, pues en este tiempo de verano llevamos muchos meses queriendo hacer esta introducción, este podcast sobre cine con valores o cine católico. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente nosotros los católicos tenemos que difundir nuestros valores y sobre todo nuestra forma de pensar y de ser a la luz del evangelio. Es importante que todos los católicos tengamos presente, muy presente, que en la medida que podamos tenemos que dar a la cultura que compartimos ese espíritu evangélico que es tan necesario para la convivencia y la construcción de la sociedad. No podemos olvidarnos que los valores que en muchas ocasiones hemos disfrutado, los que ya tenemos años en nuestra sociedad, que venían y procedían del ser católico, del evangelio, que ha sido muchas veces ridiculizado y ha sido muchas veces empañado como si fuera algo rancio y algo como dicen los de izquierdas, gasposo o los progres. Y bueno, pues parece ser que ser católico no es progre, uno no es progre, pero bueno, es una definición que se intenta establecer para que aquel que quiera ser progre o dejarse de católico se convierta a un catolicismo light. Esa es la situación que desde Perlas Cristianas creemos que existe. Pero el objeto de hoy es hacer una primera entrega de cine con valores, cine católico. Y allí vamos a hablar de una película que es Sound of Freedom, que se ha estrenado en Estados Unidos en este mes de julio y que en este mes de julio tenemos que recordar que tenemos películas taquilleras de por más. Es decir, hemos visto cómo Indiana Jones se ha estrenado, Barbie, una película rosa y una película Oppenheimer que intenta presentar cómo se determinó la construcción de la primera bomba nuclear y que fue arrojada en la isla de Japón para intentar terminar la Segunda Guerra Mundial. Y esa diatriba se presenta en la película de Oppenheimer. Pero muy pocos de ustedes, salvo los que siguen Perlas Cristianas, han podido oír de la película Sound of Freedom, sonido de libertad. Y es una película, curiosamente, que tiene una historia, una historia que les vamos a intentar comentar aquí. Sound of Freedom está encabezada por personas que llevan tiempo dentro de hacer cine desde Hollywood con calidad y con un marcado acento católico. El que hizo con Mel Gibson la pasión de Cristo y fue y representó a Jesús de Nazaret, a Jesucristo, Jan Cavici, pues es el protagonista de la película de Sound of Freedom. Verasteri es otra persona que lleva tiempo haciendo cine de defensa de la vida, de la vida con mayúsculas. Y estas dos personas se han juntado en un proyecto con un agente secreto, pero que hace el bien. Un agente secreto que tiene una organización que se sostiene con crossfunding, es decir, con donaciones, para intentar rescatar niños que son explotados sexualmente y que existe sobre ellos el tráfico humano para con ellos hacer todo tipo de maldades. ¿Y por qué les traemos esta Sound of Freedom? Pues porque, curiosamente, en este mes de julio, ustedes no verán por ninguna parte dentro de la mucha información de marketing que hay en medios de comunicación, tanto digitales como en televisión y radio, sobre todo digitales, nada sobre Sound of Freedom. Y, sin embargo, Sound of Freedom, les tenemos que decir que es una película que ha tenido algo muy característico y es que ha hecho en el mes de julio más de 100 millones de ventas en América. Pero es una película curiosa por muchas razones. Primero, porque Jean Caviecy, desde que hizo La Pasión de Cristo, pues prácticamente ha sido una figura artística en Hollywood perseguida. Perseguida porque él ha manifestado que, desde que hizo la película, su vida se transformó. Que, de alguna forma, la providencia le llevó a hacer la película de La Pasión de Cristo. Y que, además, esa transformación le ha llevado a difundir la palabra, a difundir el Evangelio y, sobre todo, a llevar un mensaje de respeto por las creencias que muchos profesamos y, sobre todo, un mensaje para difundir la verdad del Evangelio y presentar al mismo Jesús como Hijo de Dios que nos redime a todos. Por eso, Jean Caviecy ha tenido muchos años de incertidumbre en su profesión. Se unió providencialmente, en este proyecto de Sound of Freedom, con Berastegui y, al inicio, en el mes de junio, pues hubo una difusión en internet para que las personas que estuvieran por la labor de comprar entradas y regalarlas, pues pudieran apoyar este cine con valores, este cine, entre comillas, católico. Bueno, pues el que habla, pues decidió comprar una entrada y regalarla para que la pudiera ver personas que no tuvieran ese dinero para poder ir a un cine de verdad y ver la película en directo. ¿Por qué? Pues porque tenemos que concienciarnos que la cultura católica no la van a subvencionar. Tenemos que concienciarnos que la cultura católica, entre comillas, en el cine, pues no está sino perseguida y que, además, tenemos que recordar que todos los canales de distribución de cine están muy controlados, siempre lo han estado. No hay posibilidad más que de una difusión dentro de los medios digitales y con Sound of Freedom, pues si han seguido y quieren conocerlo, les hago un pequeño resumen, pues se le ofrecieron a Disney, Disney la rechazó, de Disney pasó a Amazon, Amazon también la rechazó, Netflix también la rechazó y una pequeña distribuidora de Estados Unidos, Ángel Studios, pues la acogió, la seleccionó y comenzaron el rally, el rally de lanzarla al mercado a principios de julio. Yo creo que salió el mismo día 4 de julio en Estados Unidos, junto con Indiana Jones. La diferencia es que la película Indiana Jones tenía, no sé, pero prácticamente se estrenaba en más de 2.000 cines en Estados Unidos y Sound of Freedom, pues se estrenaba en muy poquitos cines. Cosa curiosa. Era todo un milagro que se pudiera estrenar y se pusiera en pie Sound of Freedom para difundir un tema tan importante como es el tráfico humano, el tráfico de niños. Porque si ustedes a raíz de la película buscan por internet van a encontrarse que ese tráfico humano es algo que también hemos publicado en Perlas Cristianas de documentales o reportajes, mejor dicho, de EWDTN en la que se trata en profundidad temas de tráfico humano, de trata de blancas. En este caso, de trata de niños. Con los cuales pues existe el mismo tráfico humano que con los adultos. Solamente que mucho más escabroso y mucho más delictivo porque son niños. Son indefensos. Mucho más indefensos porque todos somos indefensos a la poste. El día 4 de julio se estrenó. Competía contra Misión Imposible que se estrenó un poquito más tarde a la semana y competía también con Indiana Jones. Pues bien, si ustedes no lo saben, han logrado más de 100 millones de dólares a la fecha del 21 de julio. Los medios de comunicación lo han silenciado. Lo han silenciado y en la prensa que uno lee, por ejemplo, en Neswick, lo han tratado como prácticamente que Son of Freedom es la película independiente del año, sin duda alguna, a nivel de taquilla. Pero esa taquilla ha sido sin marketing porque si ustedes ven el marketing que han hecho sobre Open Hire, Heimer, perdón, y sobre Barbie o sobre Indiana Jones o sobre Misión Imposible, todos estrenos del mes de julio, pues se darán cuenta de que Son of Freedom pues prácticamente lo han podido ver en Perlas Cristianas y a lo mejor en algún canal dentro de YouTube que han hecho comentario a raíz del estreno y de la difusión que han intentado hacer los productores de la Sastegui y otras personas. ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué se silencia el cine con valores dentro de Hollywood? Pues porque no nos podemos engañar de que todo el esfuerzo de difundir la cultura en el cine se hace con el fin de que el pensamiento actualmente dominante que se quiere establecer como dominante pues no es precisamente el Evangelio y todas sus consecuencias. Son of Freedom, sin embargo, trata ese tema con una visión cristiana, con una visión moral. algunos dentro de las redes han planteado que si Hollywood está en contra de ese planteamiento moral que Son of Freedom tiene por debajo. No lo sabemos. Lo que sí está claro es que la difusión de los medios de comunicación en Estados Unidos han sido algo en la medida que han visto que estaban las taquillas y por lo tanto no podían ocultarlo. ha habido un claro enfrentamiento a nivel de taquilla con las grandes producciones del año para verano que curiosamente han lanzado los mejores títulos en verano este año cuando normalmente en verano no se suelen lanzar esos títulos. Con lo cual Son of Freedom ha competido con una situación compleja para conseguir una recaudación como digo de más de 100 millones de dólares. Una película bonita tierna que yo he podido ver solamente algunos fragmentos pero evidentemente cuando venga a España pues la la iremos a ver y que nos deja claro que necesitamos necesitamos de ese cine con valores para empezar a construir o recordar o establecer en esta sociedad un canal de difusión de presentación de los valores cristianos de los valores evangélicos porque es una forma de colaborar con la sociedad dar a la sociedad buenos valores valores importantes valores que sean del bien común para que todos podamos vivir mejor felices en esta tierra mientras estamos en ella es decir intentar traer el reino de los cielos al menos en pequeñas bocanadas de aire fresco a nuestras vidas les dejamos con imágenes de otra película religiosa pero esta más antigua del año 44 la fe dirigida por el director famoso Gil y que en la que se ve pues un sacerdote de finales del siglo XIX en la sociedad del siglo XIX con todas las las diferencias a nivel de comportamiento social y moral y como en ese momento se vivía la fe y como se establecía los valores del reino del cielo de los cielos aquí en la tierra algunos pensarán que es una película denostada les recomiendo que la vean está en internet gratuita y se lo recomiendo porque en el fondo esos valores que están presentes en la película están se comparten de otra manera expresados artísticamente y guionizados de otra manera en la película Son of Freedom al final los valores del reino los valores del reino de los cielos están presentes en esas películas que nos recuerdan como tenemos que construir una sociedad en torno a la verdad a la ética y a la belleza va a haber más entregas de cine católico porque hay mucho que decir y mucho que recordarles para que ustedes no simplemente lo escuchen es algo que les pedimos que difundan por favor difundan por favor pues las perlas cristianas nuestros podcast de youtube y nuestra página web perlas cristianas punto com ya sabemos que hay muchísimas páginas gracias a dios y muchísimos canales buenos dentro de internet de youtube vamos que no hace falta encercer la televisión para tener buenos relatos de entretenimiento sin citar a radio maría que aparece nuestra estrella estelar que es monseñor munilla con su programa sexto continente pero difúndalo difúndalo porque necesitamos establecer una red una web donde los valores católicos sean esos hilos que nos vayan conectando con el reino de los cielos y que los cristianos seamos cada día más luz que ilumina esta sociedad gracias por seguirnos y ya saben son freedom todo un éxito de taquilla frente a las grandes con unos valores muy distintos a ellas así que vayan a verla cuando se estrene en España que no sabemos cuando será pero no lo dejen gracias por seguirnos y hasta la siguiente entrega en cine con valores que los va a ver y se van a quedar sorprendidos de las muy buenas películas y actuaciones y temas que el cine católico el cine cristiano está presentando siempre fundamentalmente en youtube en difusión libre para que podamos disfrutarlos en casa en familia y compartirlo con amigos conocidos y hagamos lo que les digo el reino de Dios presente aquí en la tierra chao y hasta la siguiente de el Cable de la tierra donde noPo es justo mierda y hasta la siguiente la tierra y hasta la siguiente en la tierra de la tierra Gracias por ver el video